Hoy que no estoy, como ves, otra vez en un tango te puedo gritar Yo que no tengo tu voz, yo que no puedo charlar mensaje Que con mi vieja de cunuda, de criatura, te está prestando coraje Yo que a lo largo del viaje, sufrí tus ultrajes en mi soledad Nunca querás amar, total, la vida que importa Si es tan finita y tan corta que al fin el violín se corta No te aflija la esquina, soy el dolor Y si el amor te hace caso No le niegues tu pedazo de candor Que es lindo creerle al amor Bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, ni injusticia, ni verdadero que haga mal Hoy que no estoy, me da pena cantar a tu lado sin luchando con vos Hoy que me hiciste llorar, hoy que era todo el mensaje Mensaje, mensaje y con que te digo Que soy tu amigo Yo tan chiquito y desnudo, lo mismo te ayudo, ser quinta de Dios Nunca quieras amar, total, la vida que importa Si es tan finita y tan corta que al fin el violín se corta No te aflija la esquina sobre el dolor Y si el amor te hace caso No le niegues tu pedazo de candor Que es lindo creerle al amor Bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, ni injusticia, ni veneno Que no hay odio, ni nada más, que siendo bueno no hay odio, ni nada más Yo tan chiquito y desnudo, lo mismo te ayudo, ser quinta de Dios No hay odio, no hay odio